Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle este sábado 17 de marzo del 2012. Como usted puede apreciar, nos encontramos en una ciudad mágica, en Papantla, Veracruz, donde se está llevando a cabo la Cumbre de Tajín 2012. Usted puede disfrutar aquí de diversas actividades, si viene a visitar esta zona, diversas actividades, además de conciertos de artistas de la talla de Café Tacuba. Tendremos hoy, este sábado, a Caifanes, Bior, el próximo 21 de marzo. Así que puede usted venir a disfrutar de todo con su familia aquí en Papantla, en la Cumbre de Tajín 2012. Y desde aquí, le estaremos informando de todo lo que ocurra en esta zona, pero además en el estado de Veracruz y también información nacional e internacional. La noche de ayer se presentó el espectáculo nocturno Luz y Sonido en la zona arqueológica de Tajín, en el marco de la Cumbre de Tajín 2012, Festival de la Identidad. Una ciudad sagrada, una cultura que vive. Los asistentes pudieron vivir un momento mágico al presentarse los orígenes de la cultura totonaca y el nacimiento de la ciudad sagrada, el Tajín. Tierra de los tres corazones, morada de espíritus, residencia del dios de la tormenta, la ciudad pintada, el juego de pelota, la danza y la música. Y la tarde de este sábado fue inaugurada la Cumbre Tajín 2012, Festival de la Identidad. Una ciudad sagrada, una cultura viva. Por parte del gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, quien estuvo acompañado por su señora esposa, la señora Karime Macías de Duarte. La idea cual es dar a conocer al mundo, la cultura totonaca. Aquí la información. El Festival Cumbre de Tajín es el núcleo de un modelo de regeneración cultural que ejemplifica la disposición de la cultura para activar la economía, el turismo, la infraestructura, la vinculación interinstitucional, los procesos educativos, la herencia de la tradición y la socialización de las decisiones en beneficio de los habitantes del Totonacapa. Una manera de ver la vida y proteger el medio ambiente es la música, para grupos como Sonidero Mestizo, quienes presentan propuestas musicales para defender los lugares sagrados y la naturaleza. Rocco, integrante de dicha organización, comentó que se trata de aplicar todo el conocimiento de nuestros ancestros y que las comunidades sigan aplicándolos para convivir con la naturaleza. Invitamos a todo mundo igual a que, pues, pacíficamente y con cultura y con arte detengamos toda destrucción de la naturaleza. Este 23 va a haber una mega marcha, ¿no?, acá en Veracruz, que nos comentaron nuestros canalitos de Sonex y todo el movimiento cultural está muy metido en esa posibilidad, ¿no?, de mediante la cultura, pues, hacer proyectos que no destruyan a la naturaleza ni las comunidades indígenas y que puedan preservar, ¿no? Y lo que decías del llamado, esto es lo que dice la letra, donde dice, llamando a los barrios, al campo y la ciudad, al corazón sagrado de mi patria despertar. Para los turistas que han arribado al Parque Taquilzucut, en Papantla, para disfrutar del festival, consideran que el operativo de seguridad implementado por el Gobierno del Estado y la Federación es positivo para poder disfrutar de todo lo que ofrece la Cumbre Tajín. Está muy bien, hemos visto mucha seguridad, patrullas, soldaditos, en caballo, o sea, está muy bien, está muy bien la seguridad. ¿Es bueno para el turista? Claro que sí, porque nos protege y venimos con más seguridad aquí. Ok. Sí. Oiga, ¿y cómo ve usted la Cumbre Tajín? ¿Por qué vino usted aquí a disfrutar de esto? Bueno, porque nunca habíamos venido, nos gusta mucho la arqueología, sí, y pues visitar aquí nuestro país es mucho mejor. Este sábado se llevó a cabo al interior del recinto de la reforma la Conferencia Estado Laico, misma que corrió a cargo de la magistrada del Tribunal Superior del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros. Allí la conferencista disertó sobre la reciente reforma al artículo 24 de la Constitución. Castañeda Palmeros consideró que la reforma al artículo 24, que fue aprobada por la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra en el Senado, resulta innecesaria. El administrador general del Acuario de Veracruz, Armando Fernández Rangel, aseguró que durante este fin de semana largo se espera que más de 6.000 visitantes disfruten de los diversos atractivos que ofrece el recinto marino, siendo los delfines el atractivo por excelencia. Expuso que este fin de semana largo será tomado a manera de termómetro a fin de obtener una idea del comportamiento que podría sostener la Semana Santa. En un 35% incrementó la movilidad en la Terminal de Autobuses de la Ciudad de Veracruz con motivo del segundo fin de semana largo del año. De acuerdo con fuentes oficiales de la empresa Autobuses de Oriente, José Félix C. Serra, gerente general de la Terminal de Avenida de Asmiró, explicó que dicho incremento se debe al esquema de seguridad que tanto el gobierno federal y estatal mantienen en el territorio veracruzano, lo que brinda confianza al turismo. En el marco del segundo fin de semana largo del año en conmemoración al natalicio de Don Benito Juárez García el 21 de marzo, la ciudad y puerta de Veracruz registra una afluencia turística menor al índice alcanzado semanas atrás con las fiestas del carnaval. Pese a ello, los prestadores de servicios dan lo mejor de sí, principalmente los que se ubican en el primer cuadro de la ciudad hasta donde arriban autobuses de pasaje. Y en información nacional, José Ángel Córdoba Villalobos, secretario de Educación Pública, asegura que no hay marcha atrás en la evaluación universal a maestros, al tiempo que afirma que no existe algún enfrentamiento entre el gobierno federal y el Baester Gordillo Morales, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, a quien reconoce como una líder. Un par de horas después de tomar protesta en sustitución de Alonso Lujambio, Córdoba Villalobos dijo que es una apreciación muy limitada el que se vea en su regreso al gabinete presidencial un premio otorgado a su frustrada candidatura por la gubernatura de Guanajuato. Al cumplir 90 días de su nuevo mandato, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner bien podía calificar de tormentosa esta primera etapa de su segundo acto presidencial, desde la toma de posesión el 10 de diciembre, cuando rondaba el 70% de aprobación popular. Hasta ahora, su gobierno se ha visto sacudido por la dudosa muerte de un funcionario, Iván Heim, durante la cumbre del Mercosur en Montevideo, una operación a la presidenta por un cáncer de tiroides que no fue tal, un ajuste fiscal que no da los resultados que su gabinete esperaba y un vicepresidente, Amado Boudou, sobre el que pesan acusaciones de presunta corrupción. Brasil importará unos 100.000 automóviles mexicanos al año bajo un nuevo sistema de cuotas acordado esta semana, una cantidad similar a la exportada a México, dijo este viernes el ministro brasileño de Comercio Exterior, Fernando Pimentel. México aceptó el jueves fijar un límite de 1.450 millones de dólares para sus exportaciones de autos sin aranceles a Brasil en el 2012, parte de la renegociación de un acuerdo de libre comercio entre las dos mayores economías de América Latina. El mexicano Sergio Pérez, que a partir del domingo disputará su segunda temporada como piloto de Fórmula 1 y que fuera del automovilismo es un gran aficionado al fútbol, explicó que entre el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi se queda con Messi mil veces. Checo Pérez finalizó en 17ª posición la calificación para la primera carrera del año, pero fue sancionado con la pérdida de cinco puestos en parrilla al rompérsele la caja de cambios y tener que cambiarla. Después de una agitada temporada de premiaciones en la que desfiló por incontables alfombras rojas y recibió el reconocimiento de la crítica por su papel en la cinta Albert Noss, Glenn Close ahora solo quiere relajarse y consentirse. Y para empezar, celebró anticipadamente su cumpleaños, pues aunque es hasta el lunes, los festejos arrancaron el jueves, cuando concluyó el rodaje del episodio final de la quinta y última temporada de la serie The Managers. Y mire usted, una centena de jóvenes preparatorianos y sus profesores de la red mexicana de radio observatorio se dedican desde hace tiempo a observar el sol, revisar las emisiones, su intensidad y ahora se han convertido en los únicos jóvenes de Hispanoamérica en transmitir la actividad del astro rey a través de un canal de internet. El ingeniero Alfonso Castillo Ábrego, titular de la radio observatorio Manuel Péin Bercierra, explicó que durante mucho tiempo el maestro Antonio Sánchez Ibarra de la Universidad de Sonora realizó una labor similar. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que el domingo también hay noticias en el dictamen en línea. Yo lo espero el próximo lunes con más de esta Cumbre Tajín 2012. Pásenla bien. Subtitulado por Jnkoil